Música Un gran honor recibir a este grupo de artistas visuales. Estas grandes artistas de la pintura dominicana de las nuevas generaciones han formado un nuevo colectivo, colectivo hay muchos en la historia de la pintura dominicana, prestigiosos colectivos de artistas visuales que han unido propósitos y voluntades para conformar estos colectivos y colaborarse y solidarizarse con las obras de cada uno y poder emprender estrategias en conjunto de difusión de sus obras. Para mí es un gran honor recibir en cita cultural a este colectivo, se llama Pinceladas Dominicanas de reciente fundación. Y tengo a Loida Abreu, tengo a Odalis Lugo y a mi querida amiga Patricia Gamundi. Muchas gracias. Ellos forman parte de ese colectivo, son los fundadores. Odalis es el presidente, me estaba diciendo, es decir, que hay una jerarquía. Hay vicepresidentes. No, no, no. Simplemente... Bienvenidos amigos. ¿Cómo se ha organizado este colectivo? Bueno, ese... Hay presidente, vicepresidente, tesoreros y vocales. Sí, tenemos una... Exacto. Tenemos una dirección, porque siempre es importante tener una guía, una dirección. Pincelada Dominicana se conformó con una serie de artistas, más o menos, a menos, con... Más o menos, como ocho o diez artistas, con un mismo propósito. El propósito principal, como artistas en Pincelada Dominicana, era tratar de proyectarnos hacia otros continentes. Hacia el continente europeo, Estados Unidos también, también. Y entrar en esos circuitos, ¿no? Y entrar en esos circuitos. Del gran mercado de obras que existen, ¿no? Exacto. Entonces, creyendo que en la unión está la fuerza, hemos creído que en conjunto se pueden lograr muchas cosas como las que estamos logrando hasta ahora. Hemos tenido una serie de invitaciones, ya vamos aproximadamente dos exposiciones colectivas internacionales de gran importancia. Loida acaba de venir desde Italia, ¿no? Exactamente. En Roma estaba. Estuvimos en Barcelona, Loida también, Patricia y el conjunto en general. También una parte estuvo en Roma ahora. Tenemos otros proyectos también para Barcelona. Y nuevamente vamos también para Tarragona ya en el mes de junio. O sea, ha sido de actividad, en actividad, de invitación en invitación. Nuestra obra ha sido bien admirada, porque nuestro arte es un arte contemporáneo, un arte de calidad. Y nos sentimos hasta ahora orgullosos de que en República Dominicana habemos artistas emergentes, habemos artistas con una buena proyección internacional. Ha sido de buen gusto y tenemos muchas invitaciones. Qué bueno, qué bueno. Loida acaba de venir de Roma y me gustaría que Loida nos comentara cómo fue la experiencia, ¿no? Sí. Conversábamos fuera de cámara sobre los discursos visuales, ¿no? Sí. ¿Encontraste en esa relación e interacción con otros artistas europeos un hilo conductor en los temas, en las narrativas visuales, en los discursos? Sí, sí. Realmente la experiencia en Roma fue tremenda, fue fabuloso. Como dominicano, llevar nuestra arte a Roma es un logro, es una hazaña, diría yo. Que nosotros como dominicanos lleváramos nuestras artes a... Y sobre todo tu generación, ¿no? Mi generación, nuestra generación. Porque consagrados como Guillo Pérez, Cándido Vidos, Elsa Núñez, el mismo León Bosch, han sido artistas visuales de trascendencia internacional. Pero esta nueva generación, ¿no? Sí. ¿Cómo estás dialogando también con otros artistas visuales? Sí, sí, estamos dialogando. Que están en el mismo camino, ¿no? Claro que sí, hemos estado teniendo comunicación con artistas rusos, franceses, romanos, italianos. Y entre ellos ha habido una gran coinonía entre todos nosotros y nos hemos puesto de acuerdo para difundir nuestras artes. Sobre todo nosotros como dominicanos, llevar nuestras artes para Europa, expandirnos. Y que todos entiendan que hay una nueva generación que quiere proyectar su arte. ¿Y qué llevaste a Roma? Llevamos a Roma, yo particularmente llevé una muestra de arte expresivo. Arte expresivo y arte abstracto. Obras personales mías, también pude llevar obras de mis compañeras, la compañera Patricia, compañeras Rosa, Ana, Enríquez y otros compañeros más. Fueron obras muy buenas de arte contemporáneo, expresivo, abstracto, excelente. ¿Y en qué técnicas? Variadas técnicas. Variadas técnicas, había técnicas acá. Porque Patricia tiene su propio lenguaje, ¿no? Sí, Patricia tiene su técnica. Loida tiene su propio lenguaje. Ana María, conozco su obra. Enríquez ha estado aquí en el programa, ¿no? Y sé, ¿no? De sus pinceladas. Y sé de su paleta de colores. Y hablábamos de las técnicas, ¿no? Sí, las técnicas que usamos. De las obras que llevaste. Mixta sobre camba, acrílico sobre camba. Mixta, y más o menos es la técnica que usamos. De pequeños formatos. De pequeños formatos. Sí, sí, sí. Para comenzar ahora. Para comenzar, ¿no? Porque también el tema del transporte. Del transporte. Me imagino que esto es una plataforma, ¿no? Así es. Muy amplia que hay en Europa, que confluye con el colectivo, ¿no? Claro. ¿Cómo fueron invitados? ¿Cómo se crea, ¿no?, esta relación? Sí, esta relación se crea a través de una galerista de Barcelona, que fue la primera que nos promovió en Barcelona. Digamos que una gestora. Sí, una gestora cultural. Es la señora Rocío Pai, de Newt Art Gallery. Ella nos invitó a Barcelona. Allá pudimos exponer. Ahora hizo otra en Roma, que le gustó bastante nuestro trabajo, y nos invitó a exponer allá. Y allá, entonces, socializamos con los demás artistas. Ajá. Patricia, ¿qué tan dominicanas son las pinceladas de este colectivo? ¿Con quién es que está dialogando, no?, esta búsqueda de nuestros propios lenguajes visuales, no? Realmente son muy propias, son muy criollas, vamos a decirle, porque reflejamos la dominicanidad, su gente, nuestra naturaleza, nuestro mar, nuestra marina, que somos una isla, somos isleños, y eso es lo que expresamos mayormente. Y se están expresando ese trópico irreverente, permanente. Sí, esos colores, esos azules de nuestro mar. Exactamente. Sí, todo eso, y el colorido de nuestra gente, tanto nuestra morena como nuestra india, todo. Estos, actualmente esos son los míos, que están en pantalla ahora mismo. Sí, ahora mismo. Y como ven, es una naturaleza, un llamado a la naturaleza, a nuestros mares. Ahí va, ahí va, ¿encontraron ustedes esa misma inquietud en los pintores con los cuales se están relacionando de otros países del continente europeo y de Norteamérica? A veces no coincide realmente, por ejemplo... No, porque ahí hay un discurso, ¿no? Sí. El cuidado del planeta, la preservación del planeta, el respeto, ¿no? Por ejemplo, la artista... La convivencia armónica, ¿no?, entre las especies. Se expresa, ¿has encontrado, Patricia, López, y Odalis, ese discurso, ¿no?, en otros... De los campañeros que estamos ahora exponiendo, por ejemplo, la rusa, Galia Karen trabaja más la aurora boreal, que es un tema también de la naturaleza, Pepa Romeo también, las flores, los aldines, y así todos vamos encaminándonos a un llamado de auxilio a nuestro medio ambiente, porque realmente el planeta es de todos, no dije dominicano, español, es ruso, es de todos. Exacto. Viver de especies. Del ser. Viver de especies. Del ser. Que necesita convivir en armonía. Claro. Y respetarse. Esa es la idea. Esa es la destrucción, y que necesitamos relacionarnos de una manera amigable y respetuosa con el planeta y la naturaleza. Con la naturaleza. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Usted quiere decir algo, Dalí? Sí. Con relación a eso. Una anécdota que estuve reciente allá en Barcelona, es que estuvimos compartiendo con otros pintores de la madre patria de Barcelona y algunos peruanos, y fue que una pintora muy buena, por cierto, me expresó, me dijo, me gusta la pintura, algo de la pintura dominicana, de usted, de artista, y es que no tiene miedo a la luz. O sea, nosotros hemos sido fiel a la luz, a nuestra luz tropical. Ella nos dijo, yo no podría poner los colores porque somos muy reservados. Y eso nos encantó. Me encantó a mí personalmente porque hemos mantenido fidelidad en cuanto a nuestro medio ambiente, encuentro, en cuanto a nuestro trópico. Y eso, ellos no poseen una luz como la de nosotros. Entonces, nosotros no tenemos miedo al darle esas pinceladas dominicanas. Y eso fue una muy bonita experiencia. Ella decía, yo quisiera que ustedes me enseñaran, porque tenemos miedo a poner el color. Entonces, nosotros no. Nosotros somos bien atrevidos. Esas son las singularidades, ¿no? Y la particularidad. Bien atrevidos, exacto, en cuanto a la posición del color en nuestras obras. En nuestras obras. Quería preguntarle a Patricia, formar parte de un colectivo y tener una individual, me imagino que tienes un apoyo muy grande, ¿no? ¿Cómo se traduce ese apoyo ahora que tú estás armando esta exposición? Bueno, realmente, uno como artista, como colectivo, tenemos tanto los trabajos juntos, pero también cada uno tiene su trabajo individual. Por ejemplo, ahora mismo Rosa Páez, una de nuestras compañeras, y yo estamos participando en Puerto Rico. El comisionado de las Artes de Ponce nos seleccionó para una exposición internerante allá, y estamos en la Universidad Interamericana de Bayamón. También juntas vamos a participar de nuevo en Nueva York, el 12 de julio, en el comisionado... Dominicano de Cultura. De Cultura. En Manhattan. Exacto, exacto. Ahí mismo. Luego los chicos de Odalis y Lisette Mejía, otra integrante del grupo. Tienen exposición en Tarragona, en España. Y así también nosotros trabajando para las exposiciones en conjunta, como también para las... De las cuales hay mucho en carpeta, ¿verdad? En diversas colectivas ya para este año. Sí, exacto. De pinceladas dominicanas. Sí, tenemos planes próximamente para Barcelona de nuevo, y tenemos varias invitaciones que estamos empezando, porque incluso tenemos New York, Milán, Dubái, y acá en Nueva York de nuevo. Entonces, a veces no nos da... ¿Qué ofrecen ellos a los artistas? Por ejemplo, para esa itinerancia, para esas invitaciones. Realmente... ¿Cómo ustedes resolvieron el tema del traslado de obra, pago de pasajes, estadía, la logística? Realmente la logística es bien difícil, porque si tenemos problemas con el correo, a veces las obras llegan, pero allá tienen problemas con aduana, con el pago de impuestos, el transporte, todo eso. Y por lo general, vamos nosotros. En esta ocasión, por suerte, nuestra compañera Loida se hizo cargo de las obras, y ella nos representó allá en la exposición. O sea, pudo reportarla a ella. Sí, cruzando fronteras, y fue un éxito realmente, y tuvimos el apoyo que nos visitó para la noche inaugural, nuestra embajadora dominicana en Italia, Doña Peggy Cabral, Viuda Peña Gómez, y nada, y para la próxima tendremos más apoyo. Pero realmente es a costa de cada uno de nosotros que están todas estas. Exactamente. Tanto de pasaje como el hospedaje y todo. Aunque han habido acciones de tipo cultural y de promoción del arte y de la cultura dominicano, por parte de delegaciones diplomáticas, tanto en Europa como en América Latina, es decir, que han habido acciones conjuntas y han podido viajar obras de grandes artistas visuales de la República Dominicana en esos acuerdos de intercambio, ¿no?, entre países. Bueno, lo que pasa es que no estamos en la Liga Mayores. Como tú dices, no es lo mismo esa exposición a la maestra Rosa Tavares, a un póstumo a Guillopero, lo que no es, bueno, las puertas se abren por todas partes y ya es una cosa entre países, un intercambio cultural entre países. Un parte de una política cultural del gobierno, ¿no? Exacto. De que aquí realmente es cero, de parte del Ministerio de Cultura es muy difícil. ¿Y el Ministerio de Turismo? Ojalá. Algún día llegáramos a ese punto. Mientras tanto, ahora mismo somos cada uno de nosotros que nos hemos empeñado. Y que están haciendo los contactos ya de manera institucional como pinceladas dominicanas, ¿no?, y acuerdos de colaboración con otras galerías, como por ejemplo, nos comentaba de esta señora española que es una gestora cultural. The New Art Gallery. The New Art Gallery. Y se va a lograrlo, Oida. Sentiste que se podía apreciar las singularidades de los discursos visuales de nuestra pintura, de tu obra, de la de Odalís y la de Patricia. O sea, ¿cómo viviste la experiencia? Ya cuando se inaugura y la gente comienza a apreciar las obras, ¿no? Magnífico. Cuando las personas entraron y vieron las obras, se emocionaron bastante, como decía el compañero Odalís, porque es que ellos ven las pinceladas dominicanas totalmente distintas, son destellos, son luces. Entonces, atraen bastante. Y se paran, ven las obras, les gusta. Y cayó bastante bien. Realmente fue bueno estar en Europa, fue bueno ver la diferencia de los dos colores, de las dos temporadas, del clima, de las estaciones. Y que a pesar de las diferencias culturales, pues hay un diálogo. Hay un diálogo. Que se construye, ¿no? Claro, a través del arte. Y yo pienso que al final es muy enriquecedor. Exactamente. Tanto individualmente como colectivo, ¿no? Como colectivo. Como colectivo, para la pintura dominicana en su promoción. Ustedes son de una nueva generación y están haciendo el trabajo. Están haciendo el trabajo de visibilizar que aquí hay unos artistas visuales con tanta calidad en todos los sentidos como en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Claro que sí. Yo creo que, yo saludo a este colectivo. Gracias. Saludo a la paleta exuberante de colores y de luz. Los integrantes de nuestro grupo, como ya ven, Loida Abreu, Odalis Lugo, Lisset Mejía, Ramón Brito, Rosa Pais, Ana María Enríquez y esta servidora, Patricia Ramón. Patricia, ¿cuánto es tu exposición, Patricia? Invítanos. Claro que sí. Eso es lo primero de orden, de orden que está. Claro que sí. Así es. Todavía no tengo fecha. No tiene fecha. Pero, ¿cuántas obras se van a exponer? Estoy trabajando eso. Más o menos 22. Unos 22, 22. Sí. Pequeño formato o gran formato. Grande. Por lo general, trabajo en grande formato. ¿Y qué técnica fundamentalmente? Realmente me apasiona el óleo. Óleo. Por su presidencia. Óleo sobre tela. Pero tengo mixtas que son collage, acrílica. Otras exploraciones hay extra pictóricas. Sobre óleo, exacto. Sí, así es. Así he llegado a esta conclusión. Y hay algún, finalmente, sí, un momentito, por favor. Porque yo quiero, todo colectivo que surge tiene un manifiesto. ¿Hay algún lema? ¡A la carga! El lema, exacto. ¿Hay algún lema? La compañera Loida. ¡Hacer lo que nunca se ha hecho! Puede también expresar. Igualmente yo, igualmente Patricia. Todo se le comunica en el grupo, en el chat, a cada miembro del equipo. Se le dice, señores y señoras, nuestro lema principal es expandir nuestro arte a países extranjeros, a playas extranjeras. Y ahora, nuestra generación emergente va a ver que sí nosotros hemos hecho algo por nuestro arte. Porque no podemos seguir atrás en el arte. Aquí hay buenos pintores. Habemos buenos maestros. Y tenemos que difundir nuestro arte para que se hable de República Dominicana como un país culturalmente rico. Y ojalá logremos el compromiso, ¿no? Gracias. De todas las instituciones y el apoyo para que eso se haga una realidad contundente. Así es. Y de gran impacto. Así es. La promoción de las artes visuales de la República Dominicana. Claro. Viene la Bienal, los voy a invitar para que hablemos de la Bienal. Ay, sí. Ah, claro. Realmente estamos participando los tres. Estamos ansiosos de que se abra ya esa bien. Vamos a hablar de la Bienal. Noida Abreu, Odaliz, Lugo, Patricia Gamundi. Del colectivo Pinceladas Dominicanas, recientemente creado. Tres artistas visuales que junto a Lisset Mejía. Ana María Enríquez. Ana María Enríquez. Ramón Brito. Ramón Brito. Rosa Páez. Rosa Páez. Pues han creado este colectivo. Con el propósito, primero, de difundir sus obras. Pero también de dialogar con ese mundo tan apasionante y maravilloso que es el lenguaje de las artes visuales. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias. Gracias.